Emma Watson, Russell Crowe, Logan Lerman, Jennifer Connelly y Douglas Booth protagonizan Noé, la historia detrás de uno de los hombres más impresionantes de la Biblia. Aunque la película es muy dramática, como películas sobre el fin de la humanidad tienden ser, lo que fue el estreno mundial en la Ciudad de México fue pura diversión. ¡Suscríbete al público, por debajo de la historia! Yeah I need to think for a second, this is overwhelming. Well firstly there's a huge audience, and also you forget how interesting the stories are. People would think, oh Nora and the Ark, you know, we're a kind old man, who like saved all the animals. When you get, when you actually get down to it and you figure out what that story is, you know, a man is asked to wipe out humanity to have really like y es muy interesante y muy divertido. Y eso es por eso que ha atraído a la gente como Darren Aronofsky. No puedo hablar de que otros filmes están haciendo películas basadas en la biblia, pero puedo hablar de Darren. Creo que esto es un historia que ha estado muy contento desde que era niño. He escuchado a él hablar de él por años. He estado un gran fan de México por un tiempo. Este es mi tercer día aquí, este año. Creo que el filme va a trabajar muy bien con la audiencia mexicana. Es un gran gran action-aventure film, pero también hay una gran novela en él. ¡Sanif Ricardo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!